Una gran musa, Marcela Morelo, y quiero saber quiénes son tus musas. Musas musicales o musas... Mi musa es mi mamá. Mi madre es mi gran inspiradora. Y después tengo un montón de musas inspiradoras. Mis hijas hoy, mi hermana, y después muchas músicas. Hoy, esta noche, está llena de musas y de músicas y de artistas inspiradoras. Musas, les mando besos. Mucha música, mucha musa inspiradora.